Debido a las acciones y omisiones por parte de la dirigencia estatal del partido, Efraín Davalos Gavia renunció a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón. El pasado viernes en rueda de prensa, el ahora ex candidato afirmó que el comité directivo estatal PRIista que encabeza Santiago García López, tiene una visión derrotista, por lo que él no se prestará que su dignidad sea pisoteada para favorecer los intereses de unos cuantos. Ante este panorama, no me voy a prestar a ser parte de los intereses de unos cuantos. La dignidad de una persona es lo más valioso que se tiene. Y en este contexto, no estoy dispuesto a que la mía sea pisoteada. Además, indicó que su campaña hubiera estado limitada por intereses particulares al interior del partido, por lo que optó por renunciar antes de que iniciara la contienda. La presión, la imposición, la soberbia, la falta de respeto a la autonomía municipal, la apuesta a la derrota y la repartición de posiciones como si fuera un botín, son actitudes a las que no me voy a prestar. Efraín Dávalos lamentó la situación por la que atraviesa el PRI de Guanajuato, aunque señaló que no dejará de militar en ese partido ni de participar en la política. Por lo pronto, dijo, trabajará desde otras trincheras para el desarrollo de San Francisco del Rincón. Al término de la rueda de prensa, el PRI no dio espacio para preguntas de los reperteros y se retiró del lugar. Fernando Velázquez, Zona Frank.